El partido, vamos a ir comentando sobre las imágenes de este partido que, como lo decíamos, fue un gran partido, me pareció un buen partido, entretenido, con mucho ritmo, friccionado también, creo que Cristal fue quien más faltas cometió, ¿no? Sí, los primeros minutos fueron de Cristal, lo que hizo bien el equipo de Bustos fue, me parece, neutralizar el medio de Sporting Cristal, que era lo que había destacado Cristal en el partido de la fase 2, que había sido un equipo en el que se había movido mucho por el medio y por los costados. O sea, te refieres a Castillo, Calcaterra y Canchita. Claro, y a Cristal le costó llegar por los costados, ¿no? Exacto. Le costó llegar por los costados y Alianza me parece que lo neutralizó bien y fue muy sólido atrás, ¿no? Sí, porque pudo aprender del partido por liga con Sporting Cristal, donde sus mayores virtudes eran también por las bandas, ¿no? Acá está el golazo, ¿no? De Barcos. Así que Alianza le hizo su tarea y pudo corregir de una final para este partido. Sí, el gol de Barcos, que la verdad es otra cosa verlo en el estadio. Bueno, Barcos es un jugadorazo que tiene mucha jerarquía, que marca la diferencia en la cancha, que habla con los compañeros y que no solo aporta adentro, sino también fuera de, ¿no? Y un contragolpe perfecto, ¿no? Que se inicia con un despeje de portales, ¿no? Sí. Luego agarra la pelota dividida, le gana a Barcos, a Merlo y hace una pared con el zorrito y define muy bien. Pero yo creo que ahí Nora pudo haber hecho algo más, porque él le da el espacio.